La Europa social depende de tu voto por correo. La Europa que lucha por la paz en Ucrania y Palestina, o la que pone en peligro la paz y las democracias. La Europa que combate el cambio climático, o la que lo niega. La Europa que apuesta por la igualdad de oportunidades y erradica la violencia de género, o la que recorta en políticas y derechos de las mujeres. La Europa que incrementa las becas Erasmus y los fondos, o la que recorta en políticas para jóvenes y programas sociales. Movilízate por correo. Este 9 de junio puedes elegir la Europa que quieres. ¡Puedes!